Vamos a ver los héroes, en que se caracteriza la mayoría de ellos o que puntos tienen que ver a la hora de seleccionar que héroes subir de nivel y tener. Voy a hablar así en términos generales porque hablar de cada uno de los héroes sería un video mucho más largo. Para empezar vamos a hablar de las características de cada, en cuanto a los colores que tienen o clases que hay. En el juego existen tres clases que vendrían siendo los comunes, que son los azules y solo hay dos. Seguirían los héroes que son épicos, que vendrían siendo los que tienen en un fondo morado. Y por último están los héroes legendarios, que son los que tienen color amarillo o dorado en atrás. Obviamente, si nos basamos en esto, los héroes amarillos son en general los mejores. Vamos a encontrar héroes que puedan hacer daño tanto en área como daño individual, ayudar a otros héroes, ampliar la capacidad de tropas, aumentar el ataque, la defensa, la velocidad, etc. Pero también encontramos que los héroes se caracterizan en un cierto tipo de tropas, que son arqueros, caballería o infantería. Hay otros que se especifican en las tropas de sacerdotes o de soporte, y otros que usan comúnmente liderazgo. Estos héroes que son del liderazgo sirven para cualquier tipo de tropa. Es decir, sus habilidades o sus bonos que tienen, no importa que lleves arqueros, por ejemplo, caballería o infantería, catapultas o sacerdotes, sus bonificaciones les van a beneficiar a todas las tropas. Los héroes de soporte, como lo que es Juana de Arco, también tenemos a Cleopatra. Se caracterizan principalmente en tropas de soporte, que son los sacerdotes. También vamos a encontrar otra característica en estos héroes, que es esto. Lo común. Aquí les dice que pueden potenciar habilidades de diferentes tropas. También vamos a encontrar Asedio. Barra de Acampal, que se especifica prácticamente en daños a jugadores. Expedición. Son para cuando quiera uno atacar tropas, por ejemplo, los bárbaros, campamentos bárbaros, o también sirve para hacer la campaña principal. En guarnición, aquí como pueden ver dice guarnición, son todos los héroes que recomienda el juego ponerlos en lo que es la protección de nuestra base, o nuestra ciudad, porque más adelante estaríamos hablando un poco más sobre eso. En esos puntos se tienen que enfocar primero, saber el tipo de héroe, que es esta parte de aquí, les dice en qué tropa se especializa. Aquí dice habilidad, o sea que refleje más daño del que tiene. Y la tercera opción es en qué se especializa más, que vendría siendo asedio, guarniciones, batallas campales. Los comunes esos se pueden enviar en cualquier, este, ese para atacar jugadores, este, como soportes, como atacar bárbaros. Ajá, esas no tienen como que, o sea, pueden ir, son como comodines, por así llamarlo. Aquí, los que tengan el PDS, bueno, como dice en la descripción, son los que pueden infligir un gran daño con ataques normales. Es decir, si se dan cuenta, cada vez que atacan los héroes, con las tropas, hay un porcentaje, un daño que, en color blanco, a ese daño se refiere. Ajá, el daño que hacen al soltar la habilidad, que es color rojo, esas ya son las habilidades que vienen de esta parte de acá abajo, que es donde dice habilidades. Ajá. ¿Qué les recomendaría yo hacer? Bueno, en sí, todos los héroes son útiles. Obviamente hay ciertos héroes, ajá, que más adelante, depende en qué lo queramos usar, son mejor que otros. Todos, pero en sí, les recomiendo tener todos, ¿no? Al final. Si nos vamos en la parte de acá, donde se... Perfecto del petrario, por ejemplo, ¿no? Ese es un general de élite. Bueno, aquí les dice nivel de héroe, y abajo les dice nivel de total de las runas de habilidad, que se refiere a estas habilidades de aquí. Estas habilidades. Bueno, aquí son todas las habilidades. Van a encontrar que hay otros héroes que llegan a tener habilidades extras. Es decir, cuando los ascendemos, que es otro tema también más adelante que tomaremos. Vamos a tomar en otro video. Este... Al ascender, esos héroes pueden llegar a tener unas habilidades diferentes o cambiarlas unas por otras, ¿no? A eso se refiere en nivel de habilidades. Bueno. En lo que es los héroes épicos o morados, y los héroes, pues, comunes o azules y morados, yo les recomiendo que lo suban en cuanto al nivel de héroe, al nivel 55, que es lo máximo que nos piden aquí, para tener el mayor ataque que puedan ellos hacer, de acuerdo a su... a su especificación de tropa. Por ejemplo, Juan Adargo, que es este soporte y se dedica a los sacerdotes. Aquí dice la defensa del sacerdote. Bueno, va a aumentar de cuando más... Entre más habilidades este héroe tenga, pues, va a ser mayor la defensa de los sacerdotes que estos puedan tener. Aquí, por ejemplo, este Germán, que es este héroe del liderazgo. Aquí, él, su bonificación de nivel es que le da mayor defensa a todas las unidades, independientemente de que sean arqueros, caballería, infantería, catapultas, sacerdotes, a todos les da. Ajá. Es la... Es igual que cualquier héroe del liderazgo. Ajá. Dan, este, defensa a todas las unidades en general. Ajá. Hay unos que dan ataque, pero estos se especifican, este, en la... Ya sean... En las unidades sean especificas. Ajá. Otros dan ataque a todas las unidades, como es el caso de... Cau-Cao. Pero, bueno, lo que es amarillo... Digo, perdón. En morado y azul, subirlo hasta el nivel 55. Y en la habilidad es igual, hasta el nivel 20. Ajá. Como podemos ver, en los ajustes... Perdón. Esa aquí no dice cambiar. Aquí pueden ver todas las civilizaciones que hay en el juego. Ajá. Y en donde dice unidades únicas, aquí les dice... Eh... Qué únicas son. Por ejemplo, Britania es este... Arqueros. Lo que es Roma y el Sacro Imperio Romano son infantería. Eh... China también es este... Se especializa en arqueros. Eh... Corea, si no estoy mal, son héroes de... Infantería. Imperio Ruso son caballería. Al igual que el Reino de Francia. Y Japón son héroes de infantería. Ajá. De acuerdo a esto... Ahora sí viene lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, que son... Qué héroes legendarios les convienen más. Ajá. Para su... Su... Clase en específico. Aquí... En donde dice potencial... Les especifica... Hay unos héroes que dan defensa... Por ejemplo, este... Este... Ricardo es... Infantería. Es defensa de infantería. Más velocidad de entrenamiento. Ajá. Alejandro es otro héroe de infantería. Pero en vez de defensa, este da ataque. Y velocidad de investigación. Lo que yo siempre les aconsejaré es que lleven un héroe que les dé defensa. Y otro héroe que sea su apoyo, que sea de ataque o viceversa. Ajá. Cuando ataquen jugadores. Cuando ataquen bárbaros, aquí comúnmente les recomiendo que el primer héroe que manden sea un héroe de... De liderazgo, ya que este les va a dar habilidades a todas las tropas, independientemente que sean infantería, arquería, caballería. Y el segundo héroe que sea específico de la tropa que más tengan. Es decir, si ustedes son, por ejemplo, infantería, pero lo que tienen más son caballería. En ese momento, yo les recomiendo que lleven un héroe de liderazgo. Ajá. Si es legendario, pues legendario. De preferencia. Si no lo tienen legendario, bueno. Este hermano es una buena opción. En los de... Categoría morada. Que sea el primero. Y su segundo héroe, por ejemplo, en el caso de que tengan caballería. Bueno. Cualquier héroe que tengan caballería, que tenga ataques en caballería. Ajá. O que se especialice en caballería. Ajá. Ahora. Otro punto en cuenta que tienen que tomar en cuanto a los héroes. Es la defensa de guarnición de su aldea. En el portón. En esta parte donde está el escudito. El escudito. Con el escudito. Aquí pueden colocar las... Las... Les enseña cuántas son las tropas en total que ustedes tienen. Y en la parte de abajo, aquí. Son las tropas que ustedes van a... Los héroes. Y la cantidad de tropas que van a tener ustedes para defender su... Su ciudad. Ahora que los ataquen. Ajá. Aquí pueden enviar las unidades que ustedes quieran. Pueden cambiar los héroes, por ejemplo. Así. Así. Este... Aquí les recomiendo que tengan la mayor cantidad que puedan colocar. Recuerda la cantidad de héroes máxima que tengan. Pero siempre... Si se la recuerdan. Hablamos de que hay héroes... Que tienen una especificación que dice guarnición. Esos héroes. Cuando ya los tengan. Los colocan aquí. Si no los llegan a tener. Bueno, aquí no... Ponen lo que llegan a tener. Porque siempre hay que tener su ciudad protegida. La otra cuestión es esta parte que dice portón secundario. Que los manda a lo que en campaña ustedes encuentran como entrenamiento de héroe. En el entrenamiento de héroe. Los héroes que yo les recomiendo. Que he probado. Es... Herman. Usar de élite. Y Alejandro. Ajá. Sus habilidades que ellos manejan en esta área. Aquí los pueden ver. En donde está un escudo. Y como un arco. En cualquier héroe. Les voy a decir. Pero lo que se caracterifica. Usar. Por ejemplo. Es... Esta habilidad. Hace un daño en área. Y hace más daño a todos los enemigos. Ajá. En la zona. Y pueden llegar a matar a más. En ese pequeño evento. Alejandro hace lo mismo. Hace... Hace que los enemigos que llegan a atacarlas en la oleada. Se junten. Y al estar más juntos. Los que están más cerca del... Del círculo que se puso. Va a explotar. Y va a mandar un... Va a matar a una buena cantidad. Perdón. Era Germán. Y Alejandro hace lo mismo. Solo que. Con un arriete. Con un arriete. Los... Los bárbaros lo atacan. Y al explotar. Pues mata a los que estén más cerca. ¿No? Son los que yo les recomendaría. En un inicio tener. Ya que avanzarían. En este pequeño evento. De entrenamiento de héroe. Mucho más rápido. Que si usan otro tipo de héroes. Les repito. Son los héroes que yo. En específico. He usado. Ahora. En la campaña principal. Los héroes que yo les recomiendo. Que también he usado. Es Pompeyo. Por su daño. Este tiene su habilidad. Que es la principal. Que es flecha de fuego. Hace daño en área. Ajá. Es decir que. En la campaña. Como pueden darse cuenta. Luego toca. Enfrentarnos a. Dos enemigos. Bueno. Tropas de enemigos diferentes. Y en el caso de Pompeyo. Bueno. Les haría daño. Aunque está teniendo. Una en específico. También a la otra. Con su habilidad. Este es uno de los héroes. Que podría yo. En sí. No. No hay mucho. Que. Más que les podría decir. Creo que me faltan. Algunos héroes. Ajá. Por probar. Y checar. En sus habilidades. Si tienen. Ustedes. Algún conocimiento. De algún otro héroe. Pues lo pueden dejar. En los comentarios. Para. Yo probarlo. Y tenerlo en cuenta. Y en nuestro próximo video. Más adelante. Tenerles una mejor explicación. De acuerdo a cada. Cada héroe. Tenerles una mejor explicación.